Oye, ya llegamos al trono, muy apenas llegué, pero ya estamos aquí y pues vamos a invitar a este buen amigo para que nos explique de qué se trata, porque yo veo tantos estandartes para que me explique qué significa cada uno. ¿Cuál es tu nombre, primo? Claro que sí, mi nombre es Jorge Segovia, soy parte de la cofradía de la arquería y el día de hoy traemos el trono de hierro para que todos nuestros amigos que vienen a la expo anime, cómics y tecnología se puedan tomar la fotografía. Oye, explícame de los estandartes, el primero, ¿qué quiere decir o qué? Claro que sí, con mucho gusto, los estandartes son parte de la casa de las que participan en el juego de tronos, dentro de ellos se encuentra la Lannister, que es donde se encuentra un león. Son aquellas personas ricas que tienen toda la oportunidad de hacer infinidad de cosas con su dinero y como ellos dicen, los Lannisters siempre pagan sus deudas. Se encuentra dentro del mismo la casa Greggie, que es la que está bajito, en color negro, su heráldica o su animal de preferencia, son los Kraken, ellos son prácticamente piratas, tienen un solo dicho, que viene siendo nosotros nos sembramos. ¿Qué consiste a ellos? Que ellos van a obtener todos los demás. Ándele, oye, qué importante, fíjate lo que uno no se da cuenta y aprende mucho. Y oye, ¿qué animal es ese? ¿Es el del medio? El del medio, bueno, del medio tenemos dos, el que ahorita están tomando, es el de la casa Stark, es de parte de las personas que se encuentran en el norte. Ellos son prácticamente los guardianes de toda la historia, como su nombre, su heráldica lo dice, Winter is Coming, el invierno se acerca. Ellos siempre saben que todo puede ir bien, pero que al final de cuentas, un mal se acerca para cada uno de nosotros. Oye, qué padre, y aquí está uno de un venado, a ver, explícame. Claro que sí, este es el estandarte de Stanis Baratheon, la casa Baratheon se divide a mediación de la serie en dos casos, la casa Baratheon, que es la casa normal, la casa de los reyes, y la casa de aquellos que buscan ser reyes, en este caso los Baratheon, los seguidores del Señor del Fuego, uno de los infinidad de dioses que se encuentran en esta serie. Y abajito está otro, otro. Claro que sí, la casa Arryn, en este caso son los guardianes del este, ellos son una casa un poquito más reservada en cuestión a lo que viene siendo la serie, pero tienen un papel muy importante, ya que aquí entre nos, todo se empieza desde ahí. Ándale, oye, pues ya, 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 y este vestuario, ¿qué significa? Claro que sí, con mucho gusto, esta es la capa de Jon Snow, ¿en qué consiste? Es la capa de aquel Señor del Invierno, en este caso del primer guardián, o mejor dicho, el Lord Comandante de la Guardia de la Noche, que al final de cuentas viene siendo el rey de la serie. ¡Ole, no, no, pues qué padre! Y mira, ¿y la corona? Claro que sí, esta corona es la corona de Joffrey Baratheon, uno de los personajes más odiados dentro de la serie, pero también un personaje emblemático, ya que él representa toda la maldad, y como solo existe un rey en todos los siete reinos, pues este es el rey principal. Muy bien, por aquí vemos un cofrecito, ¿qué contiene? Claro que sí, este cofrecito contiene tres huevos de dragón, se dimensiona que en la serie la magia ya se extinguió, pero al momento que nacen dichos huevos, o del dicho huevo nacen los dragones, los tres dragones de Daenerys Targaryen, empiezan ya a resurgir ámbitos mágicos una vez más. Muy bien, oye, pues este, muy amplia la explicación, y pues invita a toda la gente para que venga a la Expo Anime. Claro que sí, con mucho gusto, raza, pues los estamos esperando aquí a la Expo Anime Comics y Tecnología en el Mercado. ¿Cuál es el día de hoy, sábado, y el día de mañana? Aquí los vamos a estar esperando, a todo aquel que le guste la serie Juego de Tronos, aquí es el lugar en específico, ¿quieres sentirte como el rey de la serie? Aquí te esperamos. ¿De qué horas a qué horas? Vamos a estar de 10 de la mañana a 7 de la noche, y a mí me encuentran todo el Santo Día si quieren platicar de la serie o de los libros. ¡Qué padre, no! Pues te agradezco toda esta explicación, y pues vamos a seguir adelante con el programa ¿Quién es? Con don Gelacio, que soy yo, y pues todos los invitados, y vénganse al Mercado Juárez, estamos transmitiendo en vivo el programa ¿Quién es? ¡Gracias!